Siguen los abusos de algunas rentadoras de vehículos en Cozumel. Una vez más se dio otra prueba de esto cuando una pareja de turistas estrellaron su moto contra un auto estacionado. Las cámaras de Canal 35 arribaron al lugar minutos después del percance, que fue al interior del estacionamiento de Punta Langosta. En el lugar estaban la pareja de turistas argentinos, un representante del hotel donde se hospedan, así como representantes de la empresa. Para intercambiar argumentos, pudimos platicar con los visitantes. Sí, no estaba acostumbrado a manejar motos, eso en primer lugar, no manejo motos. Pero el problema es, no sé cómo funciona acá el tema de los seguros, por lo menos en mi país, por el hecho de arrendar un auto, una moto, viene incluido el seguro de daño a terceros, incluido dentro del seguro. Acá nos quieren cobrar adicionalmente eso, nos dicen que no cubre, entonces ahí está el problema o la discusión. Eso es lo que estamos discutiendo. No nos han dado o dicho una cifra aún, pero ahora vamos a conversarlo. Sí, claro, queremos que nos cubra el seguro de daño a terceros, como me dijeron que cubría. Bueno amigos de Canal 35, a través de Reporteros y Fronteras, estamos dándole en estos momentos la cobertura a un reporte que nos dieron precisamente, nos mandaron a dar esta situación que se está dando justamente a la entrada del estacionamiento de Punta Lagosta. Aquí el tema a resaltar es nuevamente estas situaciones que se dan con las rentadoras en Cozumel, esos vicios que hacen el trabajo a la ligera, y es que justamente cuando acababa de darle un vehículo, entregarle un vehículo a un par de turistas argentinos suponemos, bueno, justamente a los minutos de entregarle el vehículo se van a estrellar en este vehículo que ustedes ven, un carro plateado que está tranquilamente estacionado aquí dentro de Punta Lagosta y que a estas alturas, tras casi media hora, ni cuenta se ha dado al pobre dueño de que le dañaron el vehículo. Además sale a relucir checando sus boletas de renta, el documento que le dan el comprobante, desde que no aparece el apartado donde está palomeado daños a terceros, que pues en un supuesto, en un extremo que se llega a dar un accidente y dañan un vehículo, bueno, el seguro debería cubrir por parte de la empresa estos daños. Y bueno, pues hoy se dio la suerte de que pasó esto, esta situación donde esta motocicleta se estrella contra un vehículo, y bueno, pues, ¿qué está pasando? Entró la polémica, el desconcierto de parte de los turistas, que ellos mismos nos lo dicen, y pues aparentemente no querían pagar el daño. Yo ya trase unas pláticas con los encargados, el perito de la empresa, dicen que sí se va a dar cobertura, nada más que pues pidan que reconozca el rentador, el cliente más bien, que reconozca que no sabía manejar, porque al principio dice él que sí sabía, pero pues a todas luces también se da que no lo sabía hacer, pues a pozo termina estrellando el vehículo. El temor de esta rentadora de nombre Charger es que saben que si rentan un vehículo a una persona sin licencia, se pueden hacer acreedores a multas de hasta 40 mil pesos por parte de Sintra, instancia que a pesar de que se les notificó sobre el accidente, brillaron por su ausencia. Además, se pudo palpar, segundos después de este accidente, otra de las anomalías en las que siguen cayendo las rentadoras. Allá sobre la calle 7, a unos metros de la Melgar, están al acecho un número considerable de llamados jaladores que operan para rentadoras ubicadas más en el centro que en la cara de los fiscales. En ese momento, las cámaras captaron cómo se entregaba en renta un automóvil blanco sin placas, acción no permitida también por estos negocios, pero Sintra ni enterada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.